La compañera vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, expresó sus condolencias a la familia del compañero Mario Iván Herrera, camarógrafo del Canal 13, quien pasó este día a otro plano de vida. Una noticia triste compañero, hoy inesperadamente a los 33 años falleció por infarto, la muerte decíamos inesperada, en su casa en la colonia 9 de junio el hermano Mario Iván Herrera, camarógrafo muy destacado del Canal 13, estuvo también en el Canal 2, en el 8. En el 10, y su esposa es la periodista, hermana compañera Geraldine Whitford, tenían tres hijos, una niña de 13, dos varones, de 10 y de 7 años. Se desempeñó por mucho tiempo también como camarógrafo de agencias internacionales. Fundador de Viva Nicaragua, Canal 13, y como decíamos, muy querido por sus compañeros de trabajo, estamos de duelo en los medios de ustedes, estamos de duelo acompañando a la familia, acompañando a su esposa y acompañando a sus hijos. Haciendo 45 años, hay un error en la nota que me habían pasado, son 45 años de edad, Mario Iván Herrera, nuestro compañero de labores en el Canal 3, que pasó hoy a otro plano de vida. Abrazo fuerte, gran cariño a toda la familia. Una nueva obra de progreso fue inaugurada por el Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI en el municipio de Mulukukú, como parte del desarrollo vial que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para el Bienestar de las Familias Nicaragüenses. Se trata de 1.9 kilómetros de concreto hidráulico con drenaje y andenes de la calle principal de Mulukukú, que permite un mejor tránsito del transporte de carga pesada y selectivo. El mayor general en retiro, Oscar Mujica, director del MTI, dijo que solo el gobierno sandinista ha sido capaz de transformar radicalmente las condiciones en que estaban la población de Río Blanco y Ciuna. Asimismo, dijo que continúan con la construcción de la carretera entre Mulukukú y Ciuna, que incluye cuatro puentes, además de 76.5 kilómetros, en concreto hidráulico de Ciuna a Rosita. La Cuarta Cumbre de Negocios Corea-Latinoamérica se realizó en Corea del Sur el 23 y el 24 de octubre de 2017. El evento fue presidido por el ministro de Estrategias y Finanzas de la República de Corea, señor Kim Dong-jong, y los señores Eun-sung Su y Luis Alberto Moreno, presidentes de Insing Bank de Corea y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, respectivamente. Ante el auditorio de ministros de varios países latinoamericanos, diplomáticos latinoamericanos acreditados en Seúl y más de 600 empresarios, el presidente del Exing Bank de Corea, señor Eun-sung Su, anunció que para acelerar e intensificar las relaciones del Exing Bank con América Latina y el Caribe, se va a abrir una oficina regional en Guanagua, Nicaragua. Terrabona, municipio del departamento de Matagalpa, tuvo la bendición del señor de construirse la nueva subestación, gracias a Dios, y la línea de transmisión de 138 kilovatios con una inversión de 10.6 millones de dólares con financiamiento del Banco Europeo de Inversión y Enatrell. Durante la inauguración, la población recibió la visita del ministro de Energía y Minas y presidente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica Enatrell, Salvador Marcel Castrillo, la alcaldesa de Terrabona María Martínez y la representación de Unión Europea Elena Guarín. La subestación está equipada con un transformador de 20 megavatios, incluye el montaje de 16 kilómetros de línea de transmisión de 138 kilovatios, doble circuito desde la subestación, gracias a Dios, con la línea que existe Tipitapa-Sevac. La combinación del cacao criollo y la robusticidad de clones internacionales dio como origen al cacao pacallita, el cual fue presentado por el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA. Esta semilla es más resistente a las plagas. Oswald Jiménez, director de investigación del INTA, comentó que esto vendrá a mejorar la producción, que tiene un rendimiento de 22 quintales por manzana. Las familias nicaragüenses podrán visitar los Campos Santos con toda tranquilidad y el tiempo posible y así recordar a personas que ya pasaron a otro plano de vida. El gobierno decretó el jueves 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, como asueto con goce de sal. El Consejo Supremo Electoral comenzó este martes la distribución del material electoral que se utilizará en las elecciones municipales del 5 de noviembre. Desde las bodegas del Consejo Supremo Electoral en Managua, se hizo el primer envío de material hacia las regiones autónomas del Caribe Sur y Norte y el departamento de Río San Juan. Las maletas fueron revisadas por representantes de los partidos políticos de manera aleatoria para constatar el contenido del material electoral. Vamos entonces a continuar con más información para usted. Muchísimas gracias. Vamos a conocer cómo es importante la producción de limón para los mexicanos. El Estado mexicano de Jalisco quiere convertir su producción de limón persa en una potencia internacional y poder competir con los grandes del sector. Para ello, sus productores están en la búsqueda de ampliar horizontes y mercados mediante la tecnificación y la inocuidad en sus cultivos. Justo Camacho Barreto, presidente del Sistema Producto Limón Persa de Jalisco, habla de la estrategia que siguen para la internalización de sus productos hacia Estados Unidos. El tratamiento a los árboles, desde fertilización, folios, chaponeos, qué sé yo, ir cambiando constantemente a lo orgánico. Si no ir a parar al 100% a lo orgánico, sí, semi-orgánico, pero ir mejorando la calidad de los suelos. Camacho integra una red de unos 60 productores que ya ha llevado su producto a Estados Unidos y Alemania y que ha apostado por una línea de empaque de última generación cuya inversión asciende a unos 263 mil dólares. La máquina te va a decir, este limón se va y este no se va, ya con sensores y todo. Entonces, uno de inmediato se va a dar cuenta de lo que estás llevando al empaque. Entre los productores de limón se encuentra Rodolfo Gerardo Ramírez Zárate, quien dedica su huerta en un 80% a la exportación. Aquí la idea es manejar un estándar de calidad aprobable para mandar a Estados Unidos, porque la verdad el negocio está en la exportación. Entonces, yo siempre he tratado de producir calidad para no tener el problema de no poder mandarlo a Estados Unidos. En el área de San Martín existen unos 95 productores agrupados que dedican unas 1.500 hectáreas al cultivo de este limón, que dicen es apetecido en el mundo por su jugo y grado de acidez, un sello que quieren plasmar en sus propias plantas y hasta en un logotipo que los identifique como región. Esa es la producción de limón. Mientras tanto, en Venezuela, veamos cómo está trabajando ahora la oposición o qué dice ante el resultado de las elecciones a gobernadores que se llevaron a cabo recientemente. La oposición venezolana sufrió un sisma el martes tras el retiro de uno de sus mayores líderes, afianzando el gobierno de Nicolás Maduro hacia los próximos comicios municipales y presidenciales. Y no voy a ser parte de una oposición, un sector de la oposición, porque no es la unidad como concepto ni como visión. Son algunos que están allí, que les tiran un hueso y lo agarran. Capriles anunció su salida en protesta por la decisión de cuatro gobernadores opositores electos de subordinarse a la Asamblea Constituyente Oficialista y condicionó su retorno al retiro de Henry Ramos Alú, veterano líder de Acción Democrática al que pertenecen los cuatro gobernadores. Dicen que hemos traicionado al país. ¿Acaso es coherente ir y aceptar todos? A un CNE que es tan ilegítimo en su actuar como pudiera ser ilegítima la Asamblea Nacional Constituyente. Maduro, quien había amenazado con destituir a los gobernadores opositores, se reunió con ellos y celebró la juramentación como un reconocimiento a la Constituyente. Les he dicho a estos gobernadores postulados por la oposición que cuentan con todo mi apoyo como jefe de Estado y jefe de gobierno. Ramos Ayub aseguró que los cuatro se auto excluyeron de su partido, que dominó la política venezolana hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Bueno, así están las cosas también en Venezuela. Bastante alteraditos. Bueno, entonces nos vamos. Muchísimas gracias porque usted estuvo pendiente con nosotros en esta hora de informaciones, llegando a través de la señal de telecable a cada uno de los municipios y ciudades de todo el norte del país, a través de Canal 97 y Canal 20 en el Diamante de las Segovias. Muchas gracias, si Dios lo permite, estaremos con usted en un próximo encuentro a esta misma hora. Será hasta entonces.